Los tiquetes del metro incrementaron 130 pesos, por eso no se asuste si desde hoy le cobran el tiquete a 2.255 pesos. El pasaje en buses de sistemas integrados aumentó 125 pesos y 100 más para buses colectivos intermunicipales. Este resultado de la tarifa obedece a un estudio que se hace teniendo en cuenta los ingresos y los egresos que genera el sistema. Los usuarios de buses y busetas urbanas pagarán desde hoy 2.200 tras el alza de 100 pesos en las nuevas tarifas. Los microbuses quedaron a 2.300. Los usuarios ya sienten los incrementos de año nuevo. Mucho porque hay muchas personas desempleadas, habemos personas de bajos recursos. Mayores de 60 años pagan desde hoy 2.090 pesos por tiquetes del metro, tranvía y metrocables y personas con discapacidad 1.670 pesos. El de los buses es normal, siempre han aumentado de a 100, pero en el metro y el integrado debían aumentar el metro no más. Los incrementos en 2019 también se sienten desde hoy en los copagos DPS, peajes, sanciones de tránsito y en algunos productos de la canasta familiar.